¡Hola a todos! Mi nombre es Karen y les doy la bienvenida una vez más a mi canal. Hoy vamos a tratar un tema, pues algo, no sé cómo decirlo la verdad, pero hablemos de la trampa en mi programa favorito. Y es que hoy vengo a hacer una confesión. Yo soy fan de los programas de cocina. Creo que eso me hace una ama de casa desde antes. No lo sé, pero específicamente me enfoco en el programa de MasterChef Celebrity, aclaro ese punto, México. Porque desde que surgió este programa a mí me encantó ver cómo las celebridades competían entre sí y que habían reglas y todo esto. Pues resulta que este año, en cuanto yo vi el primer programa y la lista de participantes, ¡ay, Jesucristo! Vi a este personaje y dije, algo va a estar mal aquí. Y es que saben, yo en lo personal a Ferca la conocí hace años en el reality La Isla. Ella es una actriz mexicana, si no estoy mal. Y pues, no sé, en lo personal a mí no me gustaban sus estrategias dentro de los juegos. Y dije, mmm, 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 aquí va a aplicar las mismas porque no creo que haya cambiado. Y pues, veremos qué sucede en el proceso del programa. Y realmente todo iba bien hasta que la pusieron a ayudarle a Frank en el reto de eliminación. No voy a explicar mucho el proceso del programa porque ustedes ya se lo deben de saber, digo yo. Y pues, aquí venimos más que todo a, como decimos en el buen chapín, a pelaticar sobre este asunto. Bueno, continuemos. Ella tenía que ir por los ingredientes con los que él iba a cocinar. Ella tenía que ser su ayuta. Porque la consideraron como que una buena cocinera. Viene Frank y le dice específicamente, no me traigas pescado porque yo no lo sé preparar. ¿Y qué creen que fue lo que hizo? ¡Tim Ferca! Yo siempre fui Tim Ferca. ¿Y qué crees? Lo que tanto querías. ¿Estás lista? No, cállate. ¡Eso! ¡Pescado! Lo pediste. Ah, ¿no era eso? Está bien. ¿Me confundí? Puede ser, puede ser, pero... ¿Cómo? Si te traje alimentos súper caros. Muchas gracias, qué amable. Primero que me dice Frank, no me pongas cerdo y no me pongas pescado. Y mi cabecita atraviesa dice... Es robo, lo que me lo has dicho. ¡Ja, ja, ja! Gracias, gracias. Me llevo una valiosa lección. No sé. Información es poder. ¡Pum! ¡Pum! Exacto. Lo que todos nos imaginábamos de los que ya la hemos visto en otros realities. Ella le llevó pesca. Hasta yo sentí esa traición. Y eso que hasta están en otro país. Y yo la sentí que lo estaba viendo aquí por medio del canal de Masterchef. Y créanme. ¡Wow! Quedé como de... ¡Mmm! No has cambiado. Frank, al final de cuentas, ese día perdió. Salió gracias a la estrategia de Perka. Y en muchos comentarios opinaban lo mismo que yo acerca de... Siguió el programa, etcétera, etcétera. Y se formó un grupito llamado Los Yelitos. Que realmente para mí era como de... ¡Mmm! ¡Ay! Pero vamos a hablar de la trampa en sí. Resulta y acontece en el top 10 de Masterchef. Les dieron sus filipinas y todos bien bonitos y no sé qué. Y les tocó un reto de campo. Y aquí es donde surge esta trampa. Y donde se nos ha revelado lo que sucedió y por qué el equipo rojo ganó y el azul no. Y es que en este programa les fue, no sé si decirlo mal a su grupito. Porque ella no escogió o ellos no escogieron a uno de sus Yelitos. Y resulta que él fue el que paró saliendo eliminado en ese programa específicamente. Y todo por la trampa que ellos mismos le colocaron al otro grupo donde este estaba. Y se preguntarán ustedes de dónde estoy sacando yo esta información. Pues lo estoy sacando. de Natalia, la que era Yelito, la que estaba en ese grupito. Y contó en una entrevista abiertamente y orgullosamente cómo ella y Yawi hicieron trampa apagando el horno donde estaban los postres del equipo contrario. Cuando nos tocó en el restaurante, en el carjillo, cuando nos pusieron de chef por la primera vez, solo había una estufa en esa cocina. Era una cocina de verdad de restaurante. Sí, sí, sí. Solo había una estufa y estaba en mi estación que yo estaba preparando mi postre, que era el creme brulee. Y ellos tenían que poner su pastelito ahí, ¿no? Para asar. Entonces yo me acuerdo que ellos llegaron, metieron. Y fue el segundo de que dije, Yawi. Y él se voltea a mí. Y dije, vas. Y yo, voy. Apago la estufa. Y sigo haciendo. Entonces, como pasa ahí 20 minutos, van a checar cómo van los pastelitos. Y ni se levantaron ni subieron porque estaba apagado el horno. Lo prende otra vez. Harold va a checar y dice, Ay, creo que se apagó la estufa. Y prende la estufa y regresa. Y yo, pues, vuelvo a apagar. Y ya cuando escucho, ya tienen que sacar el postre. Yo agarro el postre de ellos y meto en el refri. Quiera abajo de mí. El chef Poncho, uno de los jurados, se sintió mal porque él los fue a meter al horno. Y es que me pregunto, ¿cómo es que no lo vieron haciendo tantas personas detrás de cámaras? Y eso no es todo, sino que la propia Natalia hoy vino a destapar que tanto Yawi como ella y varios participantes, al momento de ir al mercado, cuando tienen que tomar proteínas, tomaban proteínas de más. Y al momento de colocarla en su estación, lo guardaban, lo que aquello que no iban a utilizar, lo guardaban para que los demás se quedaran sin ingredientes con que cocinar. Escondí todas las comidas. ¿Cómo? ¿Lo que preparabas? ¿Tienes cinco minutos para ir al mercado? Y entonces yo en mi cabeza, ay, quiero hacer un salmón. Y entonces estaba el salmón y estaba un filet. Yo agarraba los tres, ponía mi canasta, llegaba a mi estación, escondía a los demás. Y entonces, por ejemplo, Laura, ya no hay nada. ¡Agarraron todo! Y uno se hace así de... Ayer, que en la piñata, que se podían cambiar las cosas. Ajá, pero cambiaba y pedía a Ernesto que sacó un montón y escondí todo. ¿Y no lo ocupaste? Nada más era para que nadie más lo ocupara. Yawi también lo escondió. Sí. En una ocasión, Laura dijo que todo se lo llevaban. Y yo dije, ay, no creo si tanto que hay ahí. Que si no, ahora surge que parte de su estrategia era guardar ingredientes para que otros no tuvieran con qué cocinar. Díganme si eso no es trampa. Y es que no me cabe en la cabeza cómo lo pueden llamar estrategia. Es que simplemente no. Porque saben, el momento de tener un poder y elegir en qué equipos van a jugar, con qué van a cocinar, cuando ya tienen los ingredientes ahí los chefs y dicen con tal y tal proteína, eso sí lo considero yo estrategia. Digo, darle lo más difícil al más fuerte. Pero esconder los ingredientes, apagar los hornos, ¿qué? No, y saben qué. Natalia en un programa dijo, es que esto no están las reglas. Dijeron que una persona tenía que subir y ustedes lo probaron. Y como no era réplica, que no sé qué, que no sé cuánto. Hizo un gran pancho. Y resulta que es una tremenda tramposa. Hacen por su maldita negro. No me voy. No, no es parte de la regla. La regla es que alguna suba. Si sube ella, yo estoy feliz que sube ella. En serio, ¿vamos a entrar a una discusión? Si sigues contestando, por favor. Quiero hablar. Es una discusión, chavos. Exacto, porque no hay. Entendí. Gracias. Me pareció injusto. Yo creo que mínimo una persona tenía que subir, el menos mal. Nada más para aclarar la regla, es que el mejor plato sube. Si no hay un mejor plato, se quedan los dos. Gracias, Natalia. Eso lo hacía muchísimo. Y esa era parte de tu estrategia. Tengo que decir que esta temporada me deja mucho que pensar, porque no se había visto este tipo de cosas en las temporadas anteriores. Y cuando habían rencillas o pequeñas peleitas, no era tanto así de afectar a un compañero y a otro. Y no es porque esté hablando de más de cerca, pero es que el momento en donde este Ernesto le tocaron varias proteínas, que las tomó de la piñata, viene y lo comparte con otros que no tenían proteína. Y se pone de una manera que, ay, no, ¿por qué lo hiciste? Que tienes que ponerle el pie. Básicamente, el hijo lo tienes que pisotear para poder ganar. Enténdelo. Y después le quiso dar un castigo, haciéndolo llegar a reto de eliminación. ¿Por qué lo quieres salvar? Yo lo quiero salvar. ¿Pero para qué le das una proteína? Pero de cualquier semana se le sube uno, güey. No es lo mismo. Pero no importa. No tenía prote. No tiene prote. ¿Por qué no entiendes? El gato me lo pidió, güey. A mí también me pidió. Tiene proteína. Aprovechen que la gente no tiene proteína de suerte. Haroldo no tenía proteína. Lizzy no tenía proteína. No, pues ya valió. ¿Qué estás haciendo dándole proteínas al Rey y a Harold? Ojo, esto no es nada personal. Entonces yo quedé como, ¿qué? Mamaita, no todas las personas son como tú. Ni tienen ese tipo de estrategias en los juegos. O lo que ustedes llaman una competencia sana. Sin embargo, sigue siendo un programa de entretenimiento. Y tanto mi esposo como yo lo seguiremos viendo. Pero, pues quería dejar aquí plasmado mi opinión acerca de lo que está pasando. Y espero, pues, que la próxima temporada, pues, hayan personas más honestas. Y lo bueno de este programa es que salió Natalia. Y aquí explotó la bomba acerca de las trampas y de todos estos secretitos que les acabo de contar. Eso fue todo por este video. Si ustedes saben más cosas y secretitos, déjenlas en los comentarios para que sigamos chismeando. Y, pues, ¿qué gane el que tenga que ganar este año? Esta fue mi humilde y sincera opinión. Aquí yo en plena noche en pijamada y desde Guatemala. Para México. Sin nada más que decir. Los veo. Hasta la próxima. Bye. 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 ¡Suscríbete!